Ahora vamos a ver el llenado de la plantilla de actores claves y carta de compromiso de ejecución de proyectos. Tenemos el número de solicitud. Este número es el que se nos arroja en el CTI el momento que creamos el proyecto. Este debe estar ligado a la ejecución del mismo durante todo el proceso. Vamos a poner la fecha de elaboración de esta plantilla, el nombre de la institución, el nombre del proyecto tal como se lo va a subir en el portal de compras públicas o como esté en el PAC, el monto deberá estar incluido el IVA, el plazo en días y el tipo de proyecto que se va a ejecutar. Puede ser hardware, software, servicios, consultoría o la combinación de esto. Vamos a poner aquí un resumen ejecutivo del proyecto. Y tenemos el cuadro de actores claves. Tenemos el patrocinador del proyecto, que es la persona que generalmente tiene el grado más alto dentro del grupo. Es uno de los principales interesados en el proyecto y sus actividades son defender el proyecto, obtener presupuestos para el proyecto, aceptar la responsabilidad de problemas extendidos del encargado del proyecto. De ahí tenemos el director del proyecto. Es la persona que ha de integrar los esfuerzos internos y de afuera de la organización para dirigirlos hacia la ejecución con éxito del proyecto. El director del proyecto debe operar a través de las distintas unidades funcionales, dedicando su atención a los objetivos del proyecto. Tenemos el líder técnico, que es el responsable de administrar proyectos desde que inicia hasta que se contempla dentro de los requerimientos técnicos o las especificaciones técnicas que están en los TDRs. Tenemos el responsable del área adquiriente, que prácticamente es el que está a cargo de subir el proceso o el que trabajará en conjunto con la unidad de compras públicas. El oficial de seguridad, que para este caso se explica en la parte de abajo, que dice que para la aprobación de adquisición, actualización o renovación de servicios o bienes que estén relacionados a seguridad de la información, el oficial de seguridad de la información deberá coordinar con las diferentes áreas requirientes y establecer criterios de seguridad basado en el cumplimiento del esquema gubernamental de seguridad de la información, el EXI. Acorde a lo indicado en el numeral 2.3, Asignación de Responsabilidades para la Seguridad de la Información, relacionado a las responsabilidades del oficial de seguridad de la información antes de su aprobación definitiva y revisión por el SNAP. Esto quiere decir que todo proyecto que tenga involucrado seguridad de la información, tanto física como parte digitales, como en hardware, en software, el oficial de seguridad deberá estar involucrado en el proyecto. Y finalmente, tenemos las principales expectativas, que también es parte de la llenada del cuadro, donde son conocer los intereses o necesidades que muestran los interesados o actores por la implementación del proyecto. Tenemos el impacto, que se refiere al nivel de impacto que se puede provocar durante el ciclo de vida del proyecto por parte de los interesados o actores claves. Esto se calificará en tres niveles, alto, medio o bajo. La influencia marca el punto de partida para desarrollar estrategias que posibiliten obtener el apoyo requerido para alcanzar los objetivos por los que el proyecto es emprendido. De igual manera, se calificará en tres niveles, alto, medio o bajo. Finalmente, necesitamos tener la firma de la persona que está elaborando este formulario o esta plantilla. Una vez que nosotros hemos terminado de llenar esto y obtenido la autorización para ya postular a través del CTI, deberán proceder a firmar cada uno de los actores. Una vez que tengamos el documento ya firmado, lo escanearemos, lo transformaremos en un archivo PDF y lo adjuntaremos al sistema de contratación de tecnologías de información, el CTI. ¡Suscríbete al canal!